Escuchamos Perú, emergencia por lluvias. Nos vamos a Pígura Mávila, en donde ya hay el presidente del Banco de la Nación, que tiene que lidiar naturalmente con demandas de crédito en los distritos que han sufrido más por los fenómenos del clima. Señor Juan Carlos Galfre, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muchas gracias, don Fernando, por el contacto. Sí, efectivamente, estoy visitando la región Piura y estamos en contacto con las principales autoridades municipales. Los municipios de Piura tienen diversas líneas de financiamiento ya preestablecidas, con el apoyo, por supuesto, del MED, que es el que maneja los presupuestos de las universidades públicas, y lo interesante es que se tiene aprobados 1.026 millones para financiamiento de obras. La infraestructura dentro de los presupuestos que ellos tienen ya preaprobados, hay diferentes infraestructuras para beneficios de sus comunidades. Y la idea es pedirles que utilicen cuanto antes este financiamiento. De acuerdo, 1.026 millones para obras. Pero además de eso, hay muchas demandas de crédito de personas, trabajadores, que se han visto perjudicados por las incremencias del clima, ¿no? Sí, en realidad, bueno, no solamente va con la Nación, los diversos sectores más financieros están apoyando en este sentido. Pero lo que concierta va con la Nación, efectivamente, tiene una línea de crédito multirrete para que sea utilizada por todos los empleados públicos para que financien diversas obras en sus casas y los años que puedan haber tenido. Así que cada sectorista empleado público que tiene su cuenta con la Banco de Nación puede acercarse a cualquier oficina y ver la posibilidad que tiene de financiamiento. ¿El banco está realizando visitas? Sí, en realidad la gerencia. Estamos viajando provincias justamente para coordinar el mejor desarrollo de los financiamientos. Y entiendo que tienen una reunión pactada con 10 alcaldes, por lo menos en Chulucanas. Hemos tenido hoy día la reunión con la provincial y también tenemos más reuniones pendientes en el sobre de la mañana. Como menciona Mávila, Chulucanas es una de las capitales de la artesanía en el Perú. Supongo que habrán ahí muchas empresas artesanales que han tenido dificultades enormes para poder sacar productos y para sobrevivir a las inundaciones de agua, ¿no? Es impresionante, Fernando, el cambio que tiene Piura ahora con el proceso de turismo. ¿En qué sentido? Podría ser un desierto verde ahora y definitivamente que apoyar a la gente porque las dificultades para lo que es transporte, la gente en las provincias ha sido muy fuerte, ¿no? Claro, usted decía... Perdón, señor Juan Carlos García. Usted decía, claro, invitamos a que se acerquen al banco para... La pregunta es, ¿el banco está en capacidad de ir al encuentro de clientes y trabajadores dadas las actuales circunstancias y los problemas que se han presentado en algunos caminos? Mire, por ejemplo, ayer hemos estado en Suyana. Hemos estado en Suyana visitando la sucursal. Hemos encontrado, evidentemente, un tráfico favorable y hemos enviado mensajes también y reuniones con los diversos alcaldes digitales para que utilicen este financiamiento. O sea, en el momento estamos bien comunicados. Sé que en la parte alta de Piura no se puede llegar, pero Chulucana sí estamos viendo en la tarde, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Respecto de los créditos a personas, ¿qué garantías exigen ustedes para poder conseguir créditos a personas que han podido quizá perder su patrimonio? Por ejemplo, agricultores que tienen sus tierras de cultivo inundadas y la cosecha perdida este año. Sí, Fernando. Acuérdense que el financiamiento de la Nación es básicamente al sector público. La Nación no interviene en lo que es el financiamiento del privado. Ese es un trabajo que más bien le corresponde a la banca privada y en el caso agrícola al banco que se apoya a la agricultura, el agrobanco. Agrobanco. Nosotros más bien financiamos a todo lo que es municipalidades, gobierno central y también a los empleos públicos que tienen en cuenta en el Banco de la Nación. Correcto. Y para ellos tenemos líneas ya preestablecidas para apoyarlos en todas sus necesidades que tienen. Es una cosa que ya viene de mucho tiempo y ahora estamos insistiendo más bien para que lo utilicen. Pero lo más importante es que las municipalidades usen la línea que el Banco de la Nación tiene preestablecida en base a los flujos futuros que van a recibir de los fondos públicos, el FONCOMUN, y que puedan hacer ahora, en su gestión, cuanto antes, las obras de infraestructura que tanto se requieren en sus localidades. Esa es la idea, se va a necesitar, por favor. Usémoslo ahora en el financiamiento de los próximos cuatro años de gestión para que realicen ahora las obras que tanto se requieren. Muy bien. Le agradecemos esta comunicación y la aclaración. Es muy importante en estos momentos contar con esos recursos para poder invertirlos en la prevención. Ya se nos ha dicho que hay un fenómeno del niño global que está por llegar, así que es el momento preciso de trabajar en la prevención. Muchas gracias al señor Juan Carlos Galfred por estar con nosotros, presidente del Banco de la Nación. Son las 9.45. Nos separamos unos instantes, nada más, para escuchar a los anunciantes de RPP. Y regresamos. Te escuchamos, Perú. Emergencia por lluvias.